Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar sobre el tema de emprendimiento, pero un emprendimiento muy particular que tiene que ver con el emprendimiento del entretenimiento, del mundo del cine, de la televisión, del teatro, el mundo de las relaciones públicas. Por eso nos acompaña hoy el licenciado Enzo Espósito, quien es comunicador social, relacionista público. Él es conductor actualmente del programa Yaquipas Hollywood que se transmite en TNORadio.com. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto poder estar con ustedes aquí. Enzo, quisiera que iniciáramos la conversación indicando la importancia del mundo del entretenimiento, del espectáculo, del teatro, del cine, porque todo eso constituye una industria nacional donde hay muchos trabajadores. El mundo artístico también es un patrimonio del país. ¿Cuál es tu visión sobre todo esto? Mira, yo pienso que el tema del entretenimiento a nivel general no solamente lo hacemos los que estamos delante de cámaras. El trabajo más importante y primordial es el que hacen todos ustedes en la parte posterior o digamos de backstage, por decirlo así, lo que la gente no ve en pantalla, porque eso es lo que hace que realmente uno luzca bien o no lo haga. Aparte de eso, pues tú puedes tener tus talentos o tus condiciones para estar al frente de pantalla, pero si tú no tienes un buen equipo de producción que sustente esa imagen y que te haga ver estéticamente aceptable dentro del contenido y del formato que tú quieres llevar a pantalla, pues bueno, obviamente no va a ser nunca el resultado esperado. Sí, y en el mundo del teatro y el mundo del espectáculo que tú te dedicas, ¿cómo se está moviendo actualmente en nuestro país? Mira, yo pienso que los venezolanos siempre ha sido así en épocas de crisis, tenemos la capacidad de reinventarnos fácilmente. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, en este momento la televisión cada día sí atramos las puertas, hay menos producciones nacionales. En el caso de los actores se han visto forzados a tocar la puerta del teatro, a levantar espacios no convencionales, a multiplicar las salas de teatro en el país, porque precisamente existe una brecha de, sí, digamos de alguna manera de falta de producción que te lleva a tener la necesidad constante de estar al lado o al frente de tu público. Pero en mi mente, entonces es por eso que hemos visto un auge, un renacer del teatro, cuando aquí, por ejemplo, siempre ha habido teatro, en los años 80, pues tenemos que recordar muchísimo tiempo que se llevaron a cabo festivales de teatro importantísimos, que se hacía bianual los famosos festivales de teatro de Tlaxatabla, de Latinoamérica, de Caracas, donde teníamos una calidad impresionante de compañías teatrales, no solamente de Venezuela, sino de toda Latinoamérica y de Europa, que venían a visitarnos. Y hoy en día, si de alguna manera, ya ese teatro intelectual, por ejemplo, de alguna manera, recordamos a José Simón Escalón, a Javier Vidal, Grupo Teja, Rata, habla mismo, ya estamos en una onda más comercial, porque la gente yo creo que en este momento lo que está buscando es diversión. Quiere dejar un tema, digamos, profundo, la parte política ya no la quiere hacer, porque otra vez solo es la noticia, otra vez por internet, eso la gente está buscando entretenimiento, diversión, risas, y aunque hay puestas bien inteligentes, bien interesantes, hoy en día tenemos justamente algo maravilloso, que es la propuesta del microteatro. El microteatro viene presentándose en ciudades como Bogotá, Madrid, Miami, Buenos Aires, y desde el año pasado lo tenemos en Caracas, a través de la iniciativa que ha tenido toda la gente de Urban Couplet, encabezado por Robert Chacón, Dairro Piñérez, y muchísimos otros directores de teatro que han abierto también un espacio plural, donde tú puedes ver prácticamente 23 obras, o entre 18 y 25 obras, en una temporada de festival que te dura un mes aproximadamente. Es asimilable, pero también es interesante el hecho que tú mencionas que hay un teatro, digamos, más popular, pero eso aproxima a todos los públicos, y después esos públicos van a buscar opciones dentro de toda esa gama, hasta llegar al teatro, vamos a decir, de más alta factura, o también traspasar otros géneros, como puede ser la ópera. Sí, lo tenemos más accesible, el teatro se ha vuelto más accesible, gracias, digamos, a esta manera, de alguna forma de verlo, más comercial, porque de pronto tú no vas a ir a ver un Hamlet, vas a ver una comedia, pero si no la tienes la cultura teatral, de pronto te vas a ver envuelto, porque te gustó un personaje, porque te gustó un actor, porque te gustó el espacio, porque te gustó el entorno, y luego te vas a ir profundizando cada día un poquito más para ir descubriendo y explorando otras áreas del teatro. Si quisiéramos también tocar los aspectos que tienen que ver con el cine y con el arte, vamos a hablar de eso en nuestra próxima sección. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Bienvenida a Santiago. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, hoy conversando el tema de entretenimiento, la industria del entretenimiento, la industria del imagen, la gerencia del imagen, con el periodista Enzo Espósito, quien es conductor en la radio TNO, radio.com, del programa De Aquí, Paz Hollywood. Enzo, ¿cómo desarrollaste este nuevo concepto, este programa? ¿Y por qué? Esto lo venimos, digamos, de alguna manera, atrastrando hace un buen tiempito. Anteriormente yo estaba en otra emisora junto con Ligia Petit y Mayra Africano, que hoy en día me acompaña todavía en este espacio, comiencé con Osmelia Díaz Granados en ese entonces, y era una revista como un estilo de magazine de 4 a 6 de la tarde. Luego, Osmelia, por compromiso de los profesionales, se tuvo que retirar, entró a Mayra Africano en el puesto de Osmelia, y continuamos aproximadamente dos años al aire, hasta que Ligia se fue a Miami, está tradicada en la ciudad de Miami. Entonces, bueno, quedamos con el espacio viendo qué hacíamos, y bueno, dijimos, Mayra y yo que tenemos tanto tiempo conectivo dentro de la parte de lo que es el mundo del entretenimiento, Mayra tiene una catedral como actriz sobre las tablas, teatro, cine, televisión, por más de 20 años, y yo de alguna manera también siempre he estado inmerso dentro de este mundo, pues decimos dedicarnos al mundo del espectáculo, que es lo que mejor sabemos hacer en cierta forma, y además que obviamente las relaciones que uno tiene a través de tantos años te facilitan, o te abren la puerta para poderlo hacer. ¿Qué ventajas y qué diferencias tiene este programa de aquí para Hollywood? ¿Cuáles son sus fortalezas? Mira, yo pienso que lo principal es la química y el humor que le colocamos al programa, al espacio. Mayra, como buena actriz, obviamente caracteriza a diferentes personajes para brindarle un toquecito de humor, yo también me lanzo algunos ahora ahí, tratando de explorar un poquitico la parte, digamos, actoral, no, en cierta forma, pero yo pienso que lo fundamental es la química que puede haber entre los dos conductores, porque de pronto yo puedo estar con otra persona que sea igual de profesional, pero el tema es saber conocerse, además tenemos tiempo de amistad, yo sé con qué me puede responder ella, ella sabe con qué le puedo salir yo, y eso hace que la dinámica sea mucho más impredecible de alguna manera. Vamos a ver algunas imágenes relativas a este interesante programa de aquí para Hollywood. ¿Qué vas a buscar en las mujeres venezolanas en esta pasarela hoy? Mira, si una cosa tiene Luchi, de verdad, es que tiene años dentro del mundo de la belleza, ¿quién mejor que ella para hacer un concurso de modelaje, de buscar mujeres bellas? Está encargada de mis bolívares desde hace muchísimo tiempo, es todo relacionado directamente con la Quinta Miss Venezuela, es íntima amiga de Osmel Sousa, ya ella tiene el ojo más afilado que nadie, créeme. Nosotros lo que estamos aquí es para reforzar esta labor que está haciendo Luchi a través de la agencia de Luchi International Models, y pues bueno, darle de alguna manera ese empujoncito a estas chicas que son nuevos talentos, que de alguna manera confiaron en la experiencia de Luchi, y no están en cualquier agencia, que hoy en día eso es algo como peligroso también, ¿no? Saber qué vas a hacer luego de un concurso de modelaje, pues bueno, en la agencia han encontrado una casa, han encontrado una familia, eso me consta porque las he visitado muchísimas veces, y creo que lo importante es tratar de conseguir muchachas que en cada una de sus categorías representen lo mejor de ellas mismas como niñas, como teens, como adolescentes, como mamás inclusive, porque hay varias. Entonces yo creo que la belleza, todo depende de quien la mire, el ojo es como bastante subjetivo en ese particular, y hay gustos para todo. Muy interesantes estas imágenes que corresponden a tu programa de aquí para Hollywood. ¿A qué personas está dirigido este programa? Mire, yo pienso todo público, definitivamente no tenemos una barrera generacional, lo importante es que la gente en un horario comprendido entre la 1 y las 2 de la tarde, que es el esparcimiento porque estás almorzando, saliste de tu oficina, tienes un break, cualquier cosa. También la facilidad que te brinda la radio digital, que en este caso TNEO, es que puede desplazarse a cualquier parte con mayor facilidad que una radio convencional para poder transmitir en vivo. Entonces también tenemos esa interacción con el público, que tratamos de brindarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, porque esto es más interactivo que otra cosa. Hoy en día yo pienso que la radio digital es una nueva puerta que se abre, que todavía nos cuesta muchísimo entender, pero que vamos hacia adelante, porque es la vanguardia, es lo que se está llevando a nivel internacional, es mucho más práctico, es mucho más sencillo, tiene menos costos que una radio convencional también, y más accesibilidad, porque de alguna manera con tu laptop o con tu tabla o con tu teléfono inteligente no tienes limitaciones, o sea, no creas que solamente por el hecho de ser digital tienes que tener una computadora al frente, hay dispositivos y hay mecanismos para que tú estés conectado siempre y desde cualquier otra parte del mundo, que es lo importante, te da muchísima más amplitud. ¿Cómo ha sido esa interacción con los públicos, con los que ustedes están dirigidos? Mira, bastante bien, chévere, porque además también creo que lo importante es brindarle a los oyentes obsequios, regalos, tenemos la facilidad de llevarnos a un concierto, de llevarnos a una obra de teatro, de compartir con nosotros, nosotros estamos realizando mensualmente por lo menos una o dos presentaciones en vivo transmitiendo el programa desde algún punto con artistas invitados, entonces también es otra manera de acercar, no solamente a nuestro público, sino al público de esos artistas y darle la facilidad de poder compartir con ellos directamente un momento mucho más íntimo. Es interesante también tu programa, porque permite unir a la gente, el mundo artístico también une a la gente, y a la vez que promueve los valores del arte venezolano. Y sobre todo, también creo que al talento nacional emergente, porque lamentablemente cada vez tenemos menos espacio en televisión, sobre todo si son cantantes, y la industria del disco está bastante golpeada desde hace unos años para acá en Venezuela, el poder llevar tu tema promocional a la radio, el poderle dar cabida, el poderle brindar, aunque sea cinco minuticos para que tu tema promocional suene allí y poderlo expresar y nada más inmediatamente interactuar con las redes sociales, tanto las propias como las del programa, como las del artista, como las nuestras personales, ya eso también te genera una publicidad inmediata y un espacio mayor de crecimiento. Está muy bien, Enzo, y los felicito por promover a todo el emprendimiento artístico de Venezuela. En el próximo segmento vamos a hablar sobre el tema de la gerencia de la imagen, que tú como especialista puedes darnos interesantes consejos ahí. Seguro que sí. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos y conversando con el comunicador Enzo Expósito sobre el tema de entretenimiento, imagen personal y en este sentido quisiera que nos ayudaras a todos a mejorar el tema de la gerencia de la imagen, porque es importante para las empresas, para los emprendedores, la imagen personal. Bueno, sencillamente es tu carta de presentación. Como luzcas, eso te abre las puertas. Lamentablemente en nuestro país hay una industria que si bien nos ha dado muchísimas satisfacciones, también nos ha hecho mucho daño, que es el Miss Venezuela. Y lo digo de una manera bien responsable porque a partir de los años 80, cuando cobraba todo el boom de los concursos de belleza, las coronas internacionales que hemos ganado, se ha ido acrecentando cada día más el parámetro de la mujer 90-60-90. Y eso ha influido de manera positiva o negativa, de acuerdo a lo que quieras ver, en que todas las niñas hoy en día crecen con ganas de ser reina de belleza, porque eso inmediatamente es un pasaporte para trabajar en los medios de comunicación. Y hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser famoso y otra cosa es prepararse para ser comunicador. Entonces, es una puerta que se te abre muy fácil. Hoy en día también, gracias a la televisión, que es una gran responsable en parte de esto, a las agencias de publicidad, han creado también ese prototipo, ese canon de la belleza perfecta, tanto para la mujer como para el hombre. Yo creo que hoy en día no hay distinción en cuanto a género, porque el hombre se exige también a sí mismo, tanto o más que la mujer. De hecho, vemos cómo se ha crecentado también el universo de la estética masculina, de los gimnasios, del sentirse bien y verse bien para poder lograr un objetivo. Eso también lo es muy fácil cuando tú de repente vas a una entrevista de trabajo y tú tienes a una persona muy bien preparada, con un currículo maravilloso, pero que de pronto no luce tan bien como la otra que tiene sentada al lado. Y quién queda generalmente el que tiene mejor imagen. Entonces tú dices, bueno, esto yo lo puedo solventar, lo voy preparando, le voy dando un poquito más de inducción y... Pero ya no se puede dejar a la improvisación. Tú piensas que es necesario... Mira, yo pienso que es un compendio de eso. ...que la persona se estudie en eso, estudie en eso de una manera profesional. Yo pienso que es un compendio de muchísimas cosas, porque como gerente, como persona activa dentro de la sociedad, la imagen es fundamental, obviamente. Y del hecho de que tú seas ingeniero, que seas arquitecto político, inclusive cualquier especialidad a la que te dediques dentro de la sociedad, tienes que prepararte también, de alguna manera, con cursos de oratoria, con expresión corporal, con muchísimas otras herramientas que te van a dar bases para que tú puedas ser mejor ejecutivo, mejor comunicador. Al momento de tener una conferencia, de tener exposición en público, el tener ese dominio de escena, de cámaras, de saber a dónde vas a hablar, con quién te vas a dirigir, de la facilidad de la palabra, porque hay muchos profesionales que son excelentes, llevando todo a blanco y negro, gerenciando una empresa, pero en el momento comunicacional, en el momento de la oratoria, pierden. No saben cómo enfrentarse a un público, no saben, tienen el nivel escénico. Me ha tocado muchísimo con médicos, con profesionales de muchísimas áreas que son una eminencia, pero al momento de enfrentarse al público, tienen esa debilidad. Es importante también para nuestro público conocer cómo prepararnos, sobre todo para dar servicio a los demás, porque consideramos que también parte de la gerencia de la imagen es cómo tratamos a los clientes, a los públicos. Además de lucir lo mejor posible, también de conducirnos adecuadamente ante los clientes y los diferentes públicos. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Yo pienso que siempre he dicho que hay dos tipos de clientes, el cliente interno y el cliente externo. El cliente externo es al que uno le brinda un servicio, le facilita las herramientas para lograr el objetivo. Y el cliente interno somos todos los que trabajamos o coexistimos dentro de una misma empresa. Y esos dos clientes no tienen por qué tener una separación. ¿Por qué? Porque si yo estoy satisfecho, contento, me siento agradado dentro de mi entorno laboral, voy a expresar esa misma faceta al cliente que viene externo a solicitar un servicio. Yo pienso también que otra de las cosas es que el venezolano no tiene vocación de servicio, no hemos aprendido, nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan, más no sabemos servir. Y eso no nos denigra. Yo, por ejemplo, tuve un programa que conducía llamado Estrellas y Paraísos dentro del segmento de turismo y me impresionaba ver cómo tú sales a países que viven justamente del turismo, como la República Dominicana, como Aruba, como Curacao, que no tienen mayor riqueza, sino esa, el turismo, y te dicen, para mí es un placer poder atenderle. Y eso no significa que te estés rebajando de estatus ni nada por el estilo. Simplemente es personal que está capacitado para brindar un servicio, para poderle regalar una sonrisa a esa persona y que esa persona pueda volver a ese destino turístico y es lo que te vende en la locación. ¿Cuál sería la fórmula que tú le recomendarías finalmente a todos los emprendedores de nuestro país, a los trabajadores, a los empresarios, para manejar correctamente su imagen y la calidad de servicio? Mira, nunca está de más buscar una asesoría. Hay empresas que se dedican a esto, hay personas que se dedican a esto directamente. De hecho, los políticos tienen personas que los asesoran en sus discursos, en su imagen. ¿Y por qué no llevarle al plano empresarial también? Porque todo eso también, como te decía anteriormente, te va a brindar mayor proyección. Entonces, todos esos conocimientos nunca están de más, tanto para tu plano personal como el plano profesional, y siempre es bueno porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Tú no sabes dónde estás hoy y a dónde vas a ir mañana y esas herramientas te pueden servir para muchísimas otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. A usted, por estar aquí acompañándonos en Gerencia para Todos. Y que le damos esta información de Gerencia de la Imagen y ayudarnos. Y cualquier cosita más también lo pueden ver a través de mi página web, www.ensoesposito.net. Y aprovecho las redes sociales por Instagram, arroba espositoenso, y en... No, perdón, arroba, ese es por Twitter. Y en Instagram, arroba el esposito. Facilito. Bueno, muy bien. Bien, muchísimas gracias a ustedes, amigos, por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Los invitamos a nuestro próximo programa y a escuchar la siguiente información de Gerencia útil. Es decir, cuando los emprendedores inician su empresa, se ocupan generalmente de los aspectos financieros y técnicos. Pero, ¿cuántos nos ocupamos del tema de la imagen de nuestra empresa? De la imagen de los trabajadores y colaboradores. Por eso, es necesario que nos ocupemos de ese aspecto. No solamente de la apariencia personal, sino también del trato personal y del conjunto de actividades de contacto con nuestros clientes y colaboradores. Construyamos una gerencia de la imagen fuerte que transmita los valores de nuestras empresas.